Opiniones divididas ha generado la instalación de reductores de velocidad por todo el distrito de Barranca Bermeja, uno de estos instalado sobre una vía inclinada que comunica a varios barrios del sector de Pozo 7. Entre la preocupación manifestada por habitantes de la zona mencionan que por ir cuesta arriba y frenar para atravesar el obstáculo, a conductores se les ha apagado su automotor, por lo que se han generado traumatismos viales. Porque eso está muy mal puesto ahí, un camión con carga pesada, una frenada ahí no se va hacia atrás. Yo no sé, estos señores de movilidad vial donde aprendieron a hacer eso, porque eso de verdad no sirve ahí hasta para nosotros como para cualquier otra persona, eso es todo, no sirve. Lo hubieran puesto al principio, colocaron uno al principio, está bien, o el otro al principio, pero no en la mitad de la subida ni de la bajada como tal. No, eso es muy impresionante, o sea, no sé, porque de pronto a veces uno viene y de pronto por frenar va y se le apaga el vehículo a uno y de para atrás comete una tragedia. Pues la verdad apenas tienen como dos días de haberlos colocado y pues ya han ocurrido varios accidentes, ya las personas a veces se caen, se tropiezan, unos que frenan y se les apaga la moto, entonces eso pues genera peligro para la gente. Por otra parte, personas argumentaron apoyo a la medida y dicen verse reducidos los niveles de accidentalidad. No, si yo estoy de acuerdo por los reductores, porque ha habido muchos accidentes ahí con esto, sí que menos, o sea, no hay tanto accidente, eso estuvo muy bien. Es una vía rápida y puede ocasionar accidentes, vea, ahí estoy obstaculizando y así como estoy acá, se puede ocasionar accidentes duro. Bueno, yo como ciclista, opino que están mal ubicados. ¿Por qué? Porque es que viene cualquiera y en una cicla y ya ahí pierde el equilibrio. Pues la verdad que yo opino que hoy está bien, porque es que aquí la gente no respeta nada, eso pasa en arriabos. Y uno se cruza para la tienda o algo, toda esa vaina, entonces ahí tienen que mermar, con la ayuda de Dios tienen que mermar ahí, entonces yo estoy de acuerdo con eso. Finalmente, estas personas esperan ser tenidas en cuenta a la hora de instalar estos mecanismos de control de tráfico que siguen siendo ubicados en las calles de la ciudad.